Los videojuegos y el anime son una combinación casi tan perfecta como Gogeta en la película de Dragon Ball Super Broly, solo vean lo hermoso que se ve con esa animación 2D. Casi cada anime que se vuelve popular ha tenido su adaptación en forma de videojuegos, para poder aprovechar el boom que está teniendo, generar algunas cuantas ganancias y por supuesto, para permitirle a los fans sentirse como sus personajes favoritos. Con la próxima llegada del videojuego basado en Kimetsu no Yaiba, que se ve bastante bien, por cierto, nos lanzamos a buscar cuáles son los mejores de los mejores de estos juegos. Por eso te traemos este top 5 de los mejores videojuegos basados en anime. Antes de continuar recuerda suscribirte al canal y darle click a la campanita. Ahora sí, comenzamos. Número 5. Saint Seiya. También conocido como Los Caballeros del Zodiaco, es un anime bastante popular en Latinoamérica, sobre todo por su asombrosa intro y su doblaje con el gran Jesús Barrero, aunque este no era del todo estelar. Saori buscaba desesperadamente el casco dorado, ya que estaba perdido y por eso mismo lo buscaba junto con todos los caballeros. A pesar de esta popularidad, Bandai Namco no se había animado a traer un juego de los caballeros a estas tierras, hasta el año 2012 con Saint Seiya Sanctuary Battle. Un título que nos permitía tomar el control de los caballeros de bronce e incluso a los dorados, para revivir la saga del santuario. El juego contaba con un modo historia y algunos modos de batalla en donde podías combatir con otro jugador o unirte a un amigo para intentar derrotar a los santos dorados en el orden que quisieras. Algo curioso es que si el idioma de tu Playstation 3 estaba en español, entonces tenías que jugar Sanctuary Battle en portugués. Así que esperamos que hayas tomado algunas clases extracurriculares de idiomas. ¡Oigan esto! ¿Problema Miguel? ¡No, proceda! ¡Vos eres realmente un profesor fabuloso! Número 4. Attack on Titan 2 Attack on Titan también es otro de esos animes con miles de seguidores, quienes seguramente al ver las frenéticas batallas entre humanos y titanes quisieron formar parte de la acción. Las buenas noticias son que Koei Tecmo se subió al tren de Shingeki para darnos dos videojuegos basados en él, sin embargo, la segunda entrega es la superior. Con unas mecánicas de juego que en verdad te hacen sentir como un miembro de los Survey Corps y una historia que cubre los eventos de las primeras tres temporadas del anime. Es un juego que no deberías perderte, sobre todo si eres fanático de la obra de Hajime Isayama. Número 3. Fist of the North Star Lost Paradise Si alguna vez quisiste sentirte como Kenshiro con todo el poder del Hokuto Shinken, en un mundo post-apocalíptico no hay mejor oportunidad que este juego. Basado en la popular obra de Bronson y Tetsuo Hara, el juego nos permite revivir las sangrientas batallas del anime en un beat'em up muy entretenido que toma algunas mecánicas de la saga Yakuza. Después de todo, ambos títulos son de SEGA. Por supuesto que utilizas a Kenshiro en una historia que lo lleva a explorar toda la ciudad de Iden, en busca de su amada Yuria y a enfrentarse a rivales con técnicas igual de poderosas que las suyas. Si el juego ya es divertido, además te permite jugar algunos títulos de antaño de SEGA, como el Hokuto no Ken de SEGA Mark III y Space Harrier. Así que es todo un paquete completo de diversión. Número 2. Dragon Ball Fighters Llegar a la decisión de cuál poner en esta posición no fue nada fácil. Con títulos tan notables de Dragon Ball como Budokai Tenkaichi 3, Origins y recientemente Kakarot, la competencia estuvo reñida, pero al fin tuvimos un ganador. Dragon Ball Fighters es quizá el mejor juego de peleas basado en la franquicia de Toriyama. Su uso de un arte que combina 2D y 3D junto con la velocidad de las batallas, replica de manera muy fiel lo que vimos en el anime. Además nos permite revivir algunos de los ataques más icónicos gracias a sus dramatic finishes, como el Kamehameha de Gohan para acabar contra Cell o la Genkidama para derrotar a Bu. Aunque no tiene un cast de personajes tan grande como otros títulos de la saga y la mayoría son Goku's, seguramente no pararás de divertirte al probar nuevas combinaciones ganadoras en sus peleas 3 contra 3 que nos recuerdan un poco a Marvel contra Capcom. Número 1 Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Llegamos a lo mejor de lo mejor de los juegos basados en anime y el premio le pertenece a Ultimate Ninja Storm 4. Aunque seguro ya habrá quienes estén preparando sus antorchas y picos. Esto se va a poner feo. La verdad es que Naruto tiene todo el derecho de estar aquí. El increíble trabajo de CyberConnect2 nos permite un juego que revive los mejores momentos de los últimos arcos de Shippuden y además nos deja controlarlos de alguna manera, no solo con cutscenes. Además cuenta con unas mecánicas de juego muy sólidas que te harán sentirte como todo un maestro ninja con unas combinaciones muy sencillas de hacer, sin mencionar su gran selección de personajes y sus expansiones que incluyeron contenido de Boruto. Ultimate Ninja Storm 4 no es solo una gran despedida para la saga, sino que debería servir como una meta a la que otros juegos de anime deberían aspirar. Menciones honoríficas Claro que han habido más juegos inspirados en anime que fueron muy buenos en su época, pero el paso de los años no les sentaron muy bien. Sin embargo, eso no significa que los olvidamos y por ello aquí les dejamos algunos que vale la pena recordar. Dragon Ball Z Super Butoden 2 Un muy buen título de peleas para el Super Nintendo Ghost in the Shell Standalone Complex Este título de Playstation 2 que nos permitió meternos en el papel de Motoko Kusanagi Full Metal Alchemist Dual Sympathy Disfruta de la historia del primer anime de los hermanos Elric con un sólido beat'em up Bleach Blade of Fate Un juego de peleas con diferente historia para cada personaje Aunque hay una gran cantidad de juegos basados en anime por ahí, estos fueron los que consideramos los mejores ¿Estaba tu favorito aquí? Ya veremos qué tal le va al título de Kimetsu, que es de los mismos desarrolladores de Naruto Además, seguramente seguirán llevando juegos de estos ¿Se imaginan uno de Tokyo Revengers o de Jujutsu Kaisen? Quizás pronto te vamos a hacer un nuevo top Yo soy Daniel Arias, no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal de Tierra Gamer